Y nos vimos a Miguelito, y nos vimos a Miguelito Manso que él... Pobre Manso nos ha traído todas las últimas veces aquí... Sí, producción... Por favor, producción, nano, nano de mi alma y de mi amor Nano de mi corazón, ¿dónde está mi café que me prometiste? ¿Y será una cena de besos? ¿Y será una cena de besos? ¿Sí? Qué rico, ¿con quién le hiciste? ¿Con quién le hiciste? ¿Pueden hacer eso? Ya creí que no lo iba a hacer nunca y nunca lo voy a hacer Jamás en la vida voy a hacer algo así ¿Cómo se los podemos platicar porque lo van a hacer ustedes también? ¿O es un maestro nuevo? No sé como otros, que sí, lo hacen ¿Pero por qué? ¿Por qué ustedes lo van a hacer y lo tienen que sorprender? ¿Pero ustedes también lo van a hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Roni! ¿Tienes a mi señor oso? Ven, vamos a sentarnos a la sala Señor, yo le dejo... Se llama señor oso Se llama señor oso Bueno, pero... O sea, yo sí necesito ser maifanco No ¿Tú crees que a mí, en lo personal a mí, a mí, no me pesa esto? Yo tengo más que perder que tú, ¿o no? Yo tengo una familia y tengo un niño A lo que voy, de que no seas tan infantil Esto va a ser un juego Yo no me voy a besar contigo Yo no me voy a besar contigo O sea, eso ya está mezclado Esto va a ser actuación Ahorita están pensando cosas que... Si me entiendes Nuestras conversaciones, todo sale No te preocupes La plática que estamos teniendo todo el tiempo Si estamos así, como en una postura media romántica Y así, mientras estamos hablando de otra cosa O nos estamos riendo de otra cosa Todo, todo sale ¿No entiendes? Pero juega el juego O sea, no hay que decir que estamos ni besando a nadie, ni cariciando O sea, ay, qué amor Se supone que eso es mi hija No, espérate A ver ¿Qué? ¿Qué? Para que me entiendas Lo que nosotros tenemos que hacer, creo, es a ellos Ajá A ellos, no a la gente que está afuera Porque la gente afuera sabe el juego Pero ellos no saben ni qué onda, qué río está pasando Ahorita, ahorita la pongo fácil ¿Tú crees que toda la gente está aburrida? ¿No? Esto se apunta ¿Sí? ¿Te apuesto? Porque yo voy a ver Por eso lo hice Voy a ver Estaba Hansel Estaba Gil Y no sé quién era el otro que me me cansé de ver en la cara En la sala Se levantaron del sillón, literalmente A asomarse por el espejo Exactamente Y ahorita están pensando cosas Que a lo mejor Y a mí me causan risa Porque en nuestra práctica está saliendo Todo lo que en nuestra práctica está saliendo En internet Todo lo que estamos hablando Y saben perfectamente que esto es un juego No, pero allá afuera no saben que esto es un juego Dios mío O sea, no toda la gente está pendiente En el internet viendo Parece que Bueno, pues sí Apenas tienes una semana Yo ya tengo tres meses aquí Y sé perfectamente cómo sale todo Todo sale Lo que tú estás hablando Está saliendo Porque para eso tú eres micrófono Todo lo que tú estás diciendo Todo se está oyendo Si tú no me ahorita en este momento Está en internet No está en este momento Escúchame Es un ejemplo Si tu no me ahorita en este momento Está en internet Y está viendo Que estamos los dos sentados Ella selecciona qué cámara Te busca a ti Te encuentra aquí conmigo Y sé qué están haciendo Y está escuchando Todo lo que tú estás platicando Está escuchando Tú puedes tener la oportunidad De recibirlo en el baño En la sala A eso tú eres micrófono Mi amor Todo lo que está pasando Es una actuación Así de fácil Yo lo voy a hacer Yo te voy a decir Pero eso es lo que voy a decir No toda la gente Y incluso Nuestras parejas están pegadas Los 24 horas En el internet Viéndonos Por internet Y no Te voy a decir Ok, entonces No quieres jugar El día de la noche No, espérame No, pero yo presundí O sea, mira Yo voy a esto No, no, no Yo voy a esto O sea Ya la vez pasada Igual nos pusieron a esta onda No, quita No, no pentes La vez pasada No, gracias No No, gracias No 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 De la puntita ¿Cómo? De la paz ¿Eso es en serio? O fue este... Estaba actuando ¿Estaba actuando? Volteate por favor ¿Qué dijo que a alguien vayan? Volteate Héctor, Héctor Yo soy mucho más especial que tú Aquí todos me están pegando Porque yo no hago cosas Yo cuando habíme besado, cuando habíme abrazado Y esto que estoy diciendo Obviamente es para un beneficio Para algo que tú no sabes Al momento de soledad aquí qué oportunidades te pueden venir Tienes que ser una persona consciente Y tener que saber quién eres tú Sí, sí, mi amor Pero entonces déjame que entonces Ok, no sé, ¿me te dije bien o no? ¿De qué? A ver, gira, gira, gira tu cuerpo Es que están volteando Te lo juro Ahí viene, gira Ya sé No, 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 no. Aquí, aquí 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 No te importa O sea Que piensen lo que quieran todos Acá adentro Afuera tu novia Si tu novia te quiere y te respeta Y sabe quien eres tu No vas a tener problemas Yo mi esposo también, igual El sabe quien soy yo No de malo tenemos 5 años juntos Bueno tu ya 5 años Si, pero es que ahí vas a darte cuenta Si en realidad, si en realidad ella confía en ti Y si tu de verdad la quieres a ella Se van a respetar para siempre Ay Dios mio Espérame, espérame Yo no tuve la oportunidad de decirle a ella Es que este es un show Y tu crees que hay una Z No, te juro que no Solo te voy a decir una cosa Ella estaba ya Ella estaba el otro día En el show Ahí en este ¿Cómo se llama? Alguien fue esto Bueno, de pasar un macac chido Es una cosa de que De que Ya somos novios Pero poco a poco No, ay, ¿qué quieres? No, porque van a decir No mames Tú cállate Yo, yo sé actuar Bueno, luego Eres, este Eres, este Actores nata Venga, me tapo el pelo Para que me narra No, pues es que también No sé si se nota que te sorprende Ay, ay, ¿qué tiene? No sabe ni de qué ver Y tú volteando No Gustavo ¿Cómo estás? Bien Estamos aquí platicando Está muy solo aquí, ¿no? Estamos hablando de algo muy importante Ok Nos podrías dar chance De platicar un rato Pues nomás unos Cinco minutos ¿Te parece? Necesita algo Hasta que llegue la pizza ¿Qué te parece? No, es mucho tiempo Cinco minutos ¿Ok? ¿Te puedo apoyar en algo? No, no, está bien Cinco minutos ¿Ok? Bueno Hay luz aquí, no te preocupes Cinco minutos Ups ¿Y luego? El Oscar ¿Y luego? Mmm, entonces ¿Sabes que pasaron una cápsula? No, no, no No, yo tampoco Bueno, pero ¿qué cápsula? Digo, en donde pasaron No sé qué fue No sé, no miro Sí En donde se supone que Este, que ella me está abrazando O algo así ¿Qué? Ajá Creo que estábamos en la duela Fue un día que se me cargó Y yo le di vuelta Solo es mejor Tom's one Y pasaron que como O sea, este Este, Eric Como que nos quedaba viendo Entonces hicieron la toma Así como que A cargarle a Eric Y que hicieron ahí Así como No, pero es que Tiene que ser como que Tú sabes Un poquito más Este Espérame Espérame Ok, eso Eso tú puedes verlo Y puedes decir Ay, no, me están colgando ¿No? Ajá Y ya, o sea Ni vayas a empezar Yo así no me llevo Ni con el uno Ni con el otro, ¿eh? Así yo no me llevo Así que ni me vayas a echar Desde ahorita te digo Bueno, conste Te aviento la alberca Así como vas Sí, porque es No, no, no No, no No, no Otro de micro Otro de micro Otro de micro No, no, no Ey Es que ya casi no es que se llevo con nadie Ella no se llevo así Carmen Se le cayó un micro El micrófono Es el de Gaby 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 es el tuyo Así que sí La puedes tirar Porque ya no tiene micro Sí, sí, tírala Eso, Carmen Corre, corre, corre Ay, Carmen, ya Carmen, ya Suéltame Yo así no me estoy llevando Carmen Que se enseñe a llevarse Con las que se llevan con ella Y que ni se meta conmigo Porque ya seremos sus putazos Eso lo provocó a Manuel Claro que no Sí No, es que yo así no me llevo con él Ey ¿Por qué fue? Y cuando yo me lleve con ustedes Se llevan conmigo ¿Ok? Y estoy hablando muy en serio Porque yo estaba muy a gusto Estoy practicando ya No me importa Y yo también te lo digo a ti Acabas de entrar No sabes quién soy yo Conmigo, no te metas Si quieres un problema Vení No, tú suéltame Vení un segundo Vení un segundo Te tengo que decir algo Vení un segundo Vení un segundo Dejemos que se calme un poco Sí, sí, sí Dejemos que se calme un poco Porque sí fue No, 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 no Dejemos que se calme No, no, no Dejemos que se calme Dejemos que se calme ¿Qué típica? Dejemos que se calme Es que yo vine a cantar Yo no vine que me hicieran mamadas Saca ese micrófono ¿Por qué fue? ¿No lo metí? Y no fue mi culpa tampoco Te haces pendejo Te haces pendejo Tú sabes Conmigo no te estás metiendo Juan Manuel Y esta es la última vez Tú viniste con ella Y contigo Y ella hicieron las cosas Y yo les dije a los dos Yo les dije a los dos Antes de hacerme un pinche fuego A mí me vale madre A mí yo no te hice nada A mí me vale madre Yo a Héctor Y tú fuiste la No, viste No, viste No, viste Mira Yo vi que ella les dijo Nosotros no nos llevamos Sí Pero yo echaba a Héctor Y ya después ahí yo no me metí Héctor, yo te eche a ti, güey Y Ceci fue la que nos armó todo Yo te dije que Porque no me ibas a amonetar a Héctor Y echarle un poquito de... Sí, pero entonces Se salió de las manos Entonces Gaby, fuera te dijo Y también no estamos No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Gracias.